Desde febrero de 2018, nosotros los Realtors no podíamos promover listings que no fueran de nosotros a menos que tuviéramos un permiso por escrito. Pero desde mayo de 2020 todo cambió y nuevamente podemos promover algunos listings aunque no sean de nosotros y voy a explicarles cómo se puede hacer con este video. Bueno, voy a compartir con ustedes qué tenemos que hacer cuando tenemos un listing para activar el campo OK to Advertise y así nuestro listing tenga más exposición y pueda ser promovido por muchísimas personas. Déjenme compartir entonces la pantalla de Matrix para que sepamos lo que tenemos que hacer. Si vamos a agregar el listing por primera vez, hacemos todo igualito o si ya lo tenemos en el sistema, vamos a la opción de Add o Editar. Hacemos clic, seleccionamos nuestra información, seleccionamos nuestro listing, lo abrimos desde la primera opción de la forma y cuando nos abre el listing, lo importante es que nos vayamos para la última pestaña donde dice Financial Office Information, vamos a darle clic ahí. Bajamos hasta el final, bajamos y encontramos este nuevo botón que es el que nos va a permitir activar el listing. Acá normalmente lo vamos a encontrar en blanco, yo ya lo tenía activo, pero si ya saben que si es la primera vez en el momento en que están ingresando el listing, hacen clic en esta flechita y le van a colocar que sí preferiblemente para que pueda ser promovido por otros realtors. También tienen la opción de ponerle que no y tienen la opción de que sea por escrito con aprobación, pero para que sea muy fácil, ya muchos realtors lo estamos haciendo, vamos a darle clic en la opción de Yes. De esta manera nos aseguramos de que nuestro listing sea promovido por diferentes realtors y que vendamos muchísimo más rápido la propiedad. Así vamos a darle un excelente servicio a nuestro cliente que es el vendedor y va a estar feliz porque vamos a vender su propiedad súper rápido. Aquí solamente le hacemos un listing y ya está. Luego me voy a ir para la opción de cómo hacer para encontrar esos listings que ya tienen activada la opción de OK to Advertise. Vamos a hacer una búsqueda común y corriente. Voy a darle clic en Search y voy a darle clic en la primera opción como si fuera a buscar una casa para comprar. Entonces, en estos campos del Search voy a ir hacia abajo porque como este campo de OK to Advertise es un campo nuevo, no viene por defecto en los campos que ya tenemos predeterminados, entonces tenemos que agregarlo. Y para eso voy a hacerle clic aquí abajo donde dice Additional Fills, voy a darle Add para agregar este nuevo campo. Aquí es donde están los campos que no vienen por defecto, que les recomiendo muchísimo que activen algunos campos que son muy necesarios en el momento de hacer la búsqueda. Pero en este momento nos vamos a concentrar en el nuevo que dice OK to Advertise. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos buscarlo acá simplemente bajando o clickeamos aquí, escribimos la palabra OK y de una vez más rápido me sale la opción OK to Advertise. Entonces, lo selecciono, le digo Add para que me lo ponga en el lado derecho y una vez aparece en el lado derecho, yo lo puedo poner arriba o abajo, de hecho lo voy a poner arriba porque yo sé que es un campo que voy a utilizar muchísimo a partir de ya, entonces lo voy subiendo, lo voy subiendo y lo puedo colocar donde yo quiera. Aquí ustedes ven en mi parte derecha, esos son algunos de los campos que yo ya tengo predeterminados, que no aparecen por defecto, pero que aparecen en mis búsquedas, que como les decía les recomiendo que lo hagan. Por ahora agregué el OK to Advertise en la parte derecha, lo puse arriba porque como les dije lo voy a utilizar muchísimo y ya me queda listo. ¿Cómo sé que ya me quedó listo el campo? Voy a volverme al home, voy a hacer una búsqueda común y corriente y digamos que voy a buscar propiedades entre 300 y 500 mil y que sean de 3 habitaciones o más, que sé yo, y voy a poner por ejemplo que sean en el 33178, me salen 251 propiedades, sigo bajando y aquí me aparecen los campos adicionales que yo tengo predeterminados, ya pueden ver el nuevo campo de OK to Advertise aparece en la parte de arriba donde me interesaba, voy a ponerle que yes, me salen 5 y vamos a mirar los resultados. Estas 5 propiedades las puedo promover sin necesidad de pedir permiso. Miren estas casas tan bellas y eso que yo puse un rango muy pequeño, pero si cambiamos el criterio y pongo por ejemplo acá desde 300 hasta 300 o más, bueno me siguen apareciendo los mismos 5, pero puedo cambiar esto, esto es muy nuevo, miren que por ejemplo aquí le cambié el zip code y de propiedades de 300 o más, le digo resultados y ya me salen 76 propiedades de Realtors que activaron el campo OK to Advertise, que no tengo que pedir permiso, que ya puedo promover en mis redes sociales, que ya las puedo mandar por correo sin ningún problema, así que voy a generar más leads y voy a tener muchísimas más opciones de vender. Los invito para que lo hagan, se suscriban a mi canal y estén pendiente de todos los videos que estoy colocando. Chao, chao. Chao.